Hola que tal amigos de Algodoneros, estamos con nuestro manager Oscar Robles a quien bueno iniciamos con la pregunta de como ha visto el equipo en la primera semana de entrenamiento Oscar Bien bien, como siempre un placer Noel, saludarlos, fíjate que muy contento de hecho ahora lo platique con los muchachos estos primeros 11 días de práctica ellos me han mostrado físicamente que vienen muy bien y pues más que nada el compromiso que tenemos con nuestra afición con la ciudad, ellos lo tienen bien claro y la prueba está, el tiempo con anticipación que la mayoría de los peloteos mexicanos llegaron eso quiere decir el compromiso, el mensaje que le mandamos a toda la liga el de que vamos a estar listos, preparados para lo que venga en esta temporada Oscar, la competencia pues se está viendo muy difícil porque hay mucho talento aquí eso que tan difícil es para el cuerpo técnico de resonar siempre será difícil el ver tanto talento como lo dices Rubén pero también es bueno, son problemas a bueno, son problemas positivos que los años anteriores no los teníamos sabíamos los peloteros titulares, los que teníamos como extras pues no teníamos muchas opciones, ahora es muy diferente los muchachos jóvenes vienen empujando fuerte, vienen más preparados, no no más físicas sino mentalmente para lo que quieren ellos también y pues eso es muy positivo para toda la organización el saber que hay una competencia sana muy buena y creo que nos pondrán las cosas un poquito difíciles a la hora de tomar las decisiones Oscar, muchísimas gracias y bueno, a seguir trabajando claro que sí, un saludo a todos y nos vemos aquí en el estadio muy pronto si Dios quiera